Audiciones para... Ok, perdedores. Como saben, mi compañero resultó herido en el último combate, así que necesitamos su reemplazo. Así que den lo peor de sí. Me pasa el primero. Yo soy... Siguiente. ¿Qué? Ah, cochina rataya, porque salió tu película y te sientes mejor que la original. El que sigue, por favor. El siguiente. It's me, Mario. No. Soy Batman. Película equivocada. Ok, ya tengo suficiente por hoy. Que mi representante me llame cuando tenga a mi compañero. ¡De largo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video review. Como pueden ver, vamos a revisar la serie nueva de Guardians de la Galaxia. La segunda wave. Ya revisamos absolutamente todas de la primera. Esta revisión es patrocinada por ustedes que la eligieron. Pero bueno, como ven, es de Marvel Legends Series de Guardians de la Galaxia. Volumen 2 de Rocket Raccoon. Y de Groot o Baby Groot. El empaque es técnicamente igual a lo que estamos viendo en esta serie de Guardians de la Galaxia. Con el fondo morado. Aquí vemos a Baby Groot. Una imagen conceptual. Y aquí vemos una imagen retocada del prototipo. Y ya está. Bastante extraño Groot que no tiene un ojo. Se ve bastante mal retocado. Se les pasó acá. Y una pequeña reseña en varios idiomas. En español dice un mapache producto de la ingeniería genética. Y un humanoide con apariencia de árbol y poder regenerativos. Rocket y Groot forman un dúo muy singular e inclasificable. Como ven, es de Bill of Fear, de Marvel's Mantis. Un poquito controversial, pero creo que es bastante lógico. Si es que tuvieron la primera serie de hace varios años. Pues tuvo prácticamente todos los guardianes. En este caso las dividieron en dos. Por obvias razones. Para generar más dinero. Que en este caso se compone por seis piezas. Solamente una figura no viene con ninguna pieza buff. Bueno, aquí vemos una imagen conceptual de Rocket Raccoon. Y aquí vemos el ojito de los guardianes. Además de Bill of Fear, de Mantis. Y aquí palabras C en inglés y en portugués. Pero bueno, nada por aquí, nada por ahí. Así que vamos a abrirlo y a ver qué es lo que trae. Y bueno, aquí están fuera de su empaque. Se ve muy bien. Bueno, quizás a esta distancia no se logra ver tanto los detalles. Pero creo que es una de las mejores figuras que he visto de Rocket. En escala 1-12, obviamente. Este no es de mis favoritos este rostro. Pero aún así, yo agradezco que tenga más cambios de este tipo. Creo que le añade un plus bastante bueno a todas las figuras. Otros detalles. Yo creo que le da inclusive más posabilidad. Lamentablemente no tengo la versión anterior. Pero me figura que algunas partes son reutilizadas. Por ejemplo, de los brazos. Quizás estas partes solamente cambiaron algunas. Obviamente el color, que en este caso es azul. Pero yo creo que destacaría el gran trabajo del rostro y del pintado en específico. También Baby Groot se ve bastante bien. Yo creo que no hay necesidad de introducción de este personaje. Yo creo que la reseña que viene en la caja es suficiente. Así que vamos a ver nuestra figura más de cerca. Como dije, tiene un gran pintado. Se ve bastante bien. Me agrada muchísimo los detalles. No sé si se logra ver, pero el iris está muy bien pintado. Tiene un pequeño puntito negro. Y alrededor tiene un color un poquito más café. Bastante agresiva la expresión. Yo creo que con esta iluminación se ve bastante bien los relieves que tiene. Inclusive, no sé, tiene un gran esculpido que parece realmente un mapache. O un panda de basura. Un panda basurero, como le llaman algunos. Se ve bastante bien. Bastante agresivo. Como si fuera un animal. Técnicamente es eso. Pero la expresión es bastante buena. Y quiero destacar el gran trabajo de pintado que tiene. Se puede ver muy bien hecho. Realmente muy bien moldeado. Es una figura que me sorprende de pieza a cabeza. Muy bien hecho. Como dije también en el hall unboxing. Le están dando una gran prioridad. Yo creo que le están dando mucha prioridad a estas figuras cinematográficas. Inclusive los dientes están muy bien hechos. Bastante bien moldeados. Lamentablemente las separaciones no se ven mucho. Pero aún así yo quiero destacar esos pequeños detallitos. Inclusive en la mandíbula, en la parte superior. Me parece que es el paladar, no sé. Inclusive se puede ver. No sé si se logra. Ahí está. Se logra ver que inclusive está pintado en la parte de adentro. Es un detalle que de verdad me impresiona muchísimo. En esta figura que es económica supuestamente. Y que tenga este nivel de detalle, de pintado, se ve muy bien. Obviamente yo creo que, pues como dije también en este video. Si me dieran a escoger una figura cara, que quizás vaya a ser de Bandai o de otro tipo. Yo creo que sería exclusiva y aumentaría mucho el precio. Yo me iría por esta porque tiene una gran calidad. Se puede ver muy bien hecha los detalles, el pintado. Se puede ver el color café, pero un poquito más intenso en algunas zonas. Que lo hace, pues sobresale un poquito más en algunas zonas, en algunos puntos. Como dije, yo me iría por esta. No por el precio, sino porque tiene una calidad realmente muy buena. Y pues el pequeño plus que nos ofrecen es Baby Groot. Que también está bastante bien hecho, aunque la mira un poquito extraña. Bastante espeluznante, un poquito pelón los ojos. Yo hubiera preferido un rostro un poquito más, no sé, más triste como lo que se ve en la película. Pero tiene este detalle que, pues creo que es bastante similar a la versión Groot que revisamos anteriormente. Pero que tiene este pequeño traje. Bueno, si vieron la película ya se ven cuando es que lo tiene. Bastante bien hecho y también bastante bien pintado. Inclusive en las partes superiores de su cabeza se puede ver un color verde, verdusco. En algunas zonas también en los pies. Inclusive creo que de verdad es un buen esculpido la expresión. Inclusive se puede ver bastante bien, que tiene cierta sonrisa. Los iris también muy bien pintados. Inclusive se puede ver bastante bien los relieves, a pesar de que es una figura extremadamente pequeña. Y bueno, antes de que se me pase vamos a medir. Esta pequeña figurita mide 3 centímetros prácticamente. Un poquito más, como 3.3 centímetros más o menos. Y me llama la atención que inclusive es un poquito más pequeño la versión que vimos o que revisamos. Por ejemplo, aquí se puede ver que mide 3.6 aproximadamente la versión de Groot Evolution. Es un poquito más grande. Es un poquito más grande. No sé por qué. Quizás la postura o no sé. Voy a ver que pues tiene una ligera variación en cuanto al pintado también. Y también inclusive la altura. Se puede ver las manos que inclusive tiene pues bastante pequeñas. La versión de Babyroot, pero en la versión de Rocket. Y bueno, Rocket mide aproximadamente desde los pies hasta la cabeza. Mide 7.5 centímetros. Pero yo creo que es una altura bastante buena. Los demás miden 15 centímetros. Así que no creo que sea una escala que no corresponda. Los accesorios pues afortunadamente vienen con un cambio de rostro. No solamente es el gritando. Yo hubiera... Realmente me hubiese encantado que Drax tuviera este detalle. Que tenga un rostro más serio. Tiene... Pues técnicamente es lo mismo. Realmente me agradan mucho los detalles en el rostro, en los ojos. Brilla muy bien. No sé si se lo hará ver pero... Un excelente esculpido. Y pues como dije es exactamente igual. Solamente cambia pues la... La inclinación. Inclusive se puede abrir ligeramente. Pero no les recomiendo que lo haga mucho. Se puede desprender de esta sola. Solamente está pegado. Se puede ver esta separación. Así que no les recomiendo que lo mueva mucho. Pero en fin es un detalle que me agrada muchísimo. Que no solamente es una pieza. También viene con sus armas que vimos en la película. Bastante bien hechas. Inclusive tiene un color plateado. Se ve... Brilla bastante bien. Y tiene un pequeño deslavado. Para que resalta un poquito mejor los detalles. Se puede ver unos pequeños detallitos en algunas zonas. Se puede ver aquí. En esta pequeña partecita se puede ver un pequeño moldeado. Se ve bastante bien. Probablemente viene con la pieza BAF. Que es de mantis. Pero bueno. Se la vamos a revisar. Cuando lo armemos por completo. Cuando revisamos todas. En cuanto a articulaciones. Si está un poquito limitada. Lamentablemente. La cabeza nada más se puede rotar. No se puede mover hacia abajo ni hacia arriba. Yo creo que si lo movemos hacia atrás. Pues se va a desprender. Pero se puede sostener en ciertos ángulos. Un poquito ligero la cabeza. No se desprende. Pero si se sale de su cuenca. Pues nada más se puede mover ligeramente de lado a lado. Los brazos se pueden subir y bajar. Se puede mover hacia enfrente y hacia atrás. Se puede rotar completamente. El codo nada más es una unión simple. Por obvias razones. Es una figura bastante pequeña. Pero bueno. Yo creo que es suficiente. Las manos como se puede ver. Nada más es una unión simple. Nada más se pueden rotar. No se puede mover hacia abajo. Ya se queda de lado a lado. Lamentablemente. El pecho se mueve de izquierda a derecha. Muy ligeramente hacia enfrente. No se mueve mucho. Y hacia atrás también bastante ligero. También hacia los lados. Pues extremadamente ligero también. En esta zona. Obviamente la cadera también se puede rotar. Las piernas se pueden mover hacia enfrente. No mucho. Pero yo creo que es suficiente para el personaje. También se mueve bastante bien hacia atrás. También el muslo. Se puede rotar. La rodilla pues lamentablemente también es una unión simple. Nada más se puede mover unos 90 grados aproximadamente. Los pies pues sí. También es una unión simple. Se puede ver aquí. Nada más se puede rotar. De izquierda a derecha. No se puede mover hacia abajo y hacia arriba. Nada más tiene una pequeña inclinación. Pero solamente es el espacio que le deja. Aún así les recomiendo que no lo mueva mucho. Puesto que se puede romper. Un poquito simple. Y pues obviamente Baby Groot no tiene articulaciones. Es bastante pequeña. La versión Figuars me recuerda que inclusive sí va a tener articulaciones. Pero en este caso no se mueve para nada. Nada más es un plástico bastante suave. Bueno aquí está el papá Groot con sus dos hijitos. Pues creo que de verdad me sorprende mucho esta figura. Nunca había tenido un Rocket Raccoon con este nivel de detalle. Y con un precio bastante aceptable. Parece una figura económica como dije. De verdad que encanta la vista. Tiene una gran cantidad de detalles de pintado. Muy bien hecho. Yo creo que no le pide nada a las figuras más caras. Tal como está pasando últimamente con estas figuras de Marvel Legends. De verdad que se lo recomiendo muchísimo si es que lo encuentras. Lamentablemente aún no está distribuida en nuestro país, México. Así que estén al pendiente. Yo la logré conseguir. Pero estén al pendiente. De verdad que vale muchísimo la pena. Pero bueno muchas gracias por ver mi video. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que le den un like. También no se olviden de comentar, de compartir. Me ayudaría bastante para mi canal. Y nos estamos viendo con más video reviews. Más stop motion. Más noticias. Más fotografías. Más tutoriales. Y muchísimas otras cosas más. Y bye. Más tutoriales. Mis electr好好es. Más información en estos vídeos. Son secos desde Scotland. Más información en este video.